Bienvenido a Deporte y Más. Rusia 2018, Arabia Saudí suspendió de por vida al árbitro que iría al Mundial, el árbitro ya habría estado bajo investigación. La Federación de Fútbol Saudí había estado investigando desde hace varios días, al árbitro Fahad Al-Mirdassi. El mediador de 32 años había sido uno de los 36 elegidos para resguardar los 64 partidos del Mundial, pero todo ha cambiado. Hoy, las autoridades sauditas anunciaron que suspenderán de por vida a Fahad Al-Mirdassi, quien iba a representar a su país en Rusia. El motivo de la drástica decisión se debe a que el árbitro habría pedido un soborno para ayudar a un equipo en un partido. Durante un interrogatorio al comité, Al-Mirdassi confesó que había solicitado dinero a los directivos del club Alitiad, a cambio de ayudarlos a ganar la Copa del Rey. El presidente del El Club, Amad Alzaunilla denunció el caso antes de la definición del certamen y envió a la Federación la conversación que mantuvo por WhatsApp con el árbitro, en la que el colegiado solicitaba el soborno. ¡Gracias!